¡Hola, soletes! Bienvenidos a mi canal MamiCurrenta. Si es la primera vez que pasáis por aquí, por favor, suscribiros, darle a like si os gusta este vídeo y compartirlo por las redes sociales. Hoy os traigo un nuevo vídeo y esta vez es de tratamientos de reproducción asistida. Comenzamos con el vídeo. Si tras un año de chingar como locos todavía no habéis conseguido el ansiado embarazo, creo que es hora de pasar al siguiente nivel. Os voy a contar los diferentes tratamientos que hay una vez que vas al médico y dices, no me queda embarazada, llevo un año intentándolo. Bueno, aparte de hacerte pruebas, análisis de sangre para ver tus hormonas, etc, etc, empiezan a mandarte cositas. Y dicen, bueno, pues toma Obusitol. Y el Obusitol es un complemento alimenticio que mejora la calidad de tus óvulos un poquito. Entonces te lo tomas todos los días, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y mantienes relaciones. Bien, cuando tú quieras, bien programadas los días cercanos a la ovulación y esperas a ver qué pasa. Si después de tomar el Obusitol durante, yo qué sé, seis meses no consigues nada, que es lo más probable, pasamos al siguiente nivel. Homifin. Bien, ¿y el Homifin en qué consiste? Pues consiste en un medicamento, esto sí es un medicamento, que madura tu óvulo. El óvulo que estés produciendo ese mes, pues lo va madurando. Es decir, hace que salga gordote, gordote. Y entonces lo suyo es que tengas relaciones los días cercanos a la ovulación. Hablando del Homifin, uno de los hándicaps que tiene este tratamiento es que suele resecar la zona vaginal. Y por lo tanto podríamos solucionar esto con un lubricante que no interfiera con la vida de los espermatofeides. Entonces de esa manera, teniendo un óvulo maduro y relaciones programadas los días cercanos a la ovulación, blanco y en botella, embarazo. Pues no, pasamos al siguiente nivel. Ahora ya si entramos en materia calentita, llegamos a la inseminación artificial. Este es el primer tratamiento de reproducción asistida como tal, que mucha gente conoce. Y lo que consiste básicamente es en que te tienes que hormonar para conseguir, por lo menos lo suyo es dos óvulos maduros o tres, no es aconsejable más por lo que pueda pasar. Y vas a la consulta del ginecólogo en el momento de la ovulación. Bueno, aparte de todos tus controles que te vayan haciendo, cuando vas a ovular tienes que ir a la consulta del ginecólogo a que te introduzcan el esperma. Bien sea de tu pareja o bien pues del caso que tenga cada uno, lo que quiera hacer. Con este tratamiento lo que se va a lograr es que lleguen más cantidad de espermatozoides al útero y entonces el camino a recorrer hacia el óvulo sea mucho menor y lleguen todos más fresquitos porque no han tenido que pasar la barrera de la vagina y el cuello del útero que es tela marinera. Eso nos lo ahorramos. Luego te vas a tu casita, reposas un poquito y a esperar el milagrito. Y cuando tú crees que va a pasar, pues dices, pues no, pasemos al siguiente nivel. Bien, y ahora llegamos a la FIB. La FIB es la fecundación in vitro de toda la vida. El tratamiento de la FIB consiste, como ya he dicho en anteriores ocasiones, en conseguir producir una mayor cantidad de óvulos en un único ciclo, gracias a las hormonas. Extraen esos óvulos maduros producidos en el hospital y lo que hacen es que alrededor de cada óvulo colocan muestras del semen que lleves, bien de tu pareja o bien de un donante anónimo o lo que hayas querido hacer tú. Bien, después de eso se supone que fecundan y te los introducen a través de la transferencia. Y pasamos al siguiente nivel. Hemos llegado a la FIB ICSI, que es la FIB, fecundación in vitro con la microinyección espermática. ¿Y qué consiste? El proceso es igual, te hormonan, sacan un montón de óvulos y cuando los van a juntar, en lugar de dejar cerca un montón de esperma a ver qué pasa, a ver si algún espermatozoide quiere fecundar el óvulo, lo que pasa es que directamente los biólogos cogen un espermatozoide para cada óvulo y lo insertan. De esta manera los biólogos se aseguran que el espermatozoide elegido tenga buena movilidad y buena morfología y por lo tanto sea viable y produzca un embrión hermosísimo. Hemos terminado con los tratamientos de reproducción asistida y de fertilidad que hay para lograr un embarazo. Luego a partir de aquí también está la ovodonación. Es muy similar a la fecundación in vitro, solo que en lugar de tener el óvulo tuyo propio que te han conseguido sacar la punción, lo que hacen es que te ponen un óvulo de otra mujer, porque a lo mejor los tuyos no son viables o lo que sea, no dan embriones al ser fecundados o no se fecundan. Vamos, que no funciona. Ese es el siguiente nivel. Pero no quiero hacer otro nivel de esto porque lo considero dentro de la fecundación in vitro. También la FIB ICSI es dentro de la fecundación in vitro, pero sí que es una técnica que va un poquito más allá. La ovodonación puede ser como una FIB normal o como una FIB ICSI, lo que decida tu médico. Y bueno soletes, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos terminado por hoy con este nuevo vídeo que espero que os haya servido de ayuda para aclararos un poquito las ideas sobre los tratamientos que hay para lograr un embarazo y espero veros en el siguiente vídeo. Por cierto, voy a tratar de subir vídeos en lugar de solo los viernes a las 7, martes a las 7 y viernes a las 7. Y además, ya veréis un nuevo vídeo los días 15 de cada mes, pero que va de otra temática totalmente diferente, que se llama Emprende Fácil la serie y espero que os guste también. Pues nada soletes, si os ha gustado suscribiros, darle a like si os gusta este vídeo y por favor compartirlo por todas las redes sociales, que lo más importante es que se vea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Besitos abuela!